ok vídeo número 220 del curso de fleta visto ya tenemos set board view este método prácticamente estamos en este caso entendiendo cómo han construido ese código pasemos a la función activo y aquí está incompleta entonces primero viene este esta instrucción los controles aquí hicimos control el último control de la vista activa esta es la forma de indexado negativo que básicamente empieza a acceder a los elementos de derecha e izquierda este sería el último elemento de una estructura lineal aquí indicamos entonces punto active view con el valor que se haya establecido aquí también podríamos asignar view pero dejamos esta instancia que ya sería la última porque a ver esta sería la referencia actual sean que hacemos con la barra lateral decimos sign esta función está pendiente de ser definida sign board definition vayamos al archivo sidebar punto p y ahí no hay nada listo queda de esa manera este property de active view ya queda así estos son los controles listo el active view el active view queda como de tipo control pero aquí sencillamente en lugar de asignar esto le escribimos que asigné todos los elementos de tipo board todos los tableros sería el valor de active view que se muestre en todos los tableros seguramente se refiere cuando creemos aquí un board esto está fallando entonces a ver recarguemos la página estas aplicaciones están desplegadas en flet punto def listo este es un board que aparece a la izquierda cuando en la izquierda cuando en el código nos dice cell all board view esto va en la vista activa de la ley out y aquí está indicando todos los elementos todos los boards todos los elementos board que están en esa vista que se definen de esta manera o sea el board view es un con es una columna que tiene varios elementos es un view entonces dice your boards ese es uno son los elementos de aquí de la cuando entramos a boards aparece esto en el campo de texto y cuando no hay datos decimos no boards to display display borremos este hagamos de aquí aún así no aparece esta información no boards to display creo que el resto ya se conserva tal cual aquí ya no habría nada nada que modificar a ver aparentemente no pero lo que va aquí de a pp page on risa is a ver ser punto on risa is y ahí asociamos la función el evento page risa is el data store es el punto esto de tipo data store que es una clase que está pendiente de ser definida le asignamos el store también se especifica como parámetro es un parámetro obligatorio data store que puede ser un almacén de tipo memoria o de tipo persistente existente esto ya estaría definido selected for blue grey 400 ya está el sidebar tendríamos que pasarle el page y el store primero el store el punto store bien una coma members view text members view y este es el para el atributo all boards view yo creo que aquí ya quedaría completa esta clase que básicamente nos permite mostrar los elementos como una fila los elementos que se dibujan en esta área voy a demarcarla aquí a ver permítame un segundo esta área ahí iría entonces que hacemos ahora en primer lugar creemos un commit clases clase app layout bueno aquí no sé si me falta algo después de haber definido el store no control enter control p podríamos decir que esa clase ya está lista tendríamos que crear el resto de elementos para digamos el sidebar aquí faltan métodos relevantes que son invocados desde el app layout es decir la barra lateral la que aparece a la izquierda aquí a ver aquí a ver activo otra vez el resaltador acorde a como opera esta sección así mismo va a interactuar la barra lateral todo esto de acá podríamos decir que gracias al indicar el app y el page podemos interactuar con el resto de elementos que integran la interfaz listo yo creo que podríamos dejar así y continuar en el siguiente vídeo en este video en este video en este video